Música Peñando el corazón una y mil veces Arañando de esos sueños que desaparecen Por prendido el vagón De la ilusión Viajando sin rumbo a alguna estación Música Peñando de la ilusión Como tantas veces Arañando en la red Donde todo parece Por prendido el sabor De ese viejo licor Que sabe bien amargo Pero es el mejor Música Y tú ¿A dónde estás hoy? Y tú ¿A dónde vas hoy? Sería mejor Poner bol en tu hermano No perdido el compoy No perdido el compoy Música Peñando el corazón una y mil veces Arañando de esos sueños que desaparecen Por prendido el sabor Música De la ilusión Que sabe bien amarga Pero es la mejor Pero es la mejor Pero es la mejor Música Música